Aquí estamos en el Parque La Pólvora, celebrando el cuarto festival del Pozol. Familias, no se pueden hoy definitivamente quedar en casa. Hoy pónganse de acuerdo y vénganse con la familia. Estamos acompañándonos de Joloche y Chipilín, mis amigos que siempre están para disfrutar y hacerles disfrutar de estas inolvidables fiestas. Aquí en Tabasco es famoso Joloche y Chipilín. Estamos aquí en el Parque La Pólvora. Hoy vengan a disfrutar de un rico tamal, de un rico pozol, un joloche. Saludos a mi amigo Don Federico. Gusto saludarle. Gusto saludarle como siempre. Que andas ahí activo en los municipios. Y aquí con los amigos Joloche y Chipilín. Pues todo hay que darle. Yo soy ecologista y hemos sembrado algunos árboles. Que he donado a la ciudadanía de las escuelas y a las colonias a través de los delegados y directores de escuelas. Y ahí estamos pendientes a lo que ustedes se les ofrezcan. Claro. Gracias Don Federico. Y respeto para él. Gracias. Y vénganse para acá. No hay pretexto. Aquí les esperamos. Y vengan a que hay pozol brío. Vamos a disfrutar el show de Joloche y Chipilín. Hay contrataciones. Después les doy el número de Joloche y Chipilín para que vayan a sus fiestas. Por mientras, vénganse aquí. Les esperamos en el Parque La Pólvora. Estas son las maravillas de Tabasco. Hasta la próxima. Joloche y Chipilín no se van a repetir. Repetir. Además de eso van a relajarse. Vénganse al Parque La Pólvora a disfrutar los dulces de Jalapa. Porque ya vi que hay dulces de Jalapa. Hay el corzol. Y hay muchas cosas. Hay pozoche de Wiman. Hay pozoche de todo. Por ejemplo, vienen los quequis de Comalcalco. Hay diferentes tamales y todo. Ya saben. Échenle ganas y la familia primero. ¿Qué dice la familia alrededor? Pueden ver cómo está disfrutando la familia. ¿Ah? Eso. Tenemos también en el página de Facebook Nachoquita. Dos centínicos Nachoquita para cualquier servicio que se nos dé. A ver señora. Para usted que me dijo que está buenísimo. Venga, cuéntenos. ¿Qué le pareció esto todo eso? Lo que me hagan es que soy ecologista y regal los árboles. Dijimos que nos iban a contar. Regal los árboles y soy artruísta. No, ellos son el representante de Chocaní. De ellos y de ellos. De normal. De los pedidos y de la cara.